El Cuerpo de Bomberos del municipio de Sonzón hace un llamado especialmente a los habitantes de las zonas rurales a tener cuidados durante la falta de lluvias. Durante el comienzo de año en gran parte del país es el inicio de la temporada seca. En Sonzón se deben tener cuidados especiales por la alta posibilidad de incendios forestales. Las recomendaciones sobran. Sabemos o saben las personas que viven en las veredas que está totalmente prohibido hacer quemas controladas sin un permiso de Cornare. Si alguien va a hacer una quema controlada debe dirigirse a Cornare Sonzón para que le den el permiso para que hagan dicha quema, aunque está totalmente prohibido. Y más que todo en el tiempo que estamos tanto verano no lo deberíamos de hacer. Igual que los pasitos de olla que dejan aportoradas por ahí encendidas, que los palitos, que las botellas de derio, tener mucho cuidado con eso. Igualmente es común durante esta temporada que se reporten enjambres de abejas en zonas donde antes no habitaban. Lo que pasa es que las abejas se desplazan mucho en lo que es en verano. ¿Por qué? Porque de pronto en la parte de las veredas no encuentran como forma de alimentarse. O de pronto alguna persona tiene colmenas en las veredas y no le dan buen mantenimiento a las colmenas. Entonces ya se desplazan frecuentemente. Cuando llegan al municipio de pronto no es de temerles tanto porque hay una diferencia entre colmena y enjambre. Cuando es enjambre es las abejas que se están desplazando de un lugar a otro. Cuando es colmena es cuando están establecidas en un lugar que ya tienen miel y tienen crías. Entonces ya se vuelven de pronto muy agresivas y se estresan. Entonces les da para atacar a todo lo que se mueve. La recomendación de las veredas cuando veamos abejas en nuestro municipio es como no molestarlas. Es ya aproximadamente unas 24 horas, 72 horas, ellas descansan y vuelven y se desplazan a sus lugares de origen. Los números telefónicos del Cuerpo de Bomberos del municipio de Sonzón son el 323-345-3239 o el 323-345-700, quienes están disponibles durante las 24 horas del día para atender cualquier emergencia que se pueda presentar.